El día de ayer estuvo aquí en la región sur, el diputado Alfonso Jesús Otelo entregó 120 paquetes de material quirúrgico a la jurisdicción sanitaria número 2. El diputado realizó una entrega de material a los trabajadores de esta jurisdicción. Fueron 120 kits que tenían careta, mascarilla, batas que se distribuirán entre el personal médico de las unidades que pertenecen a esta jurisdicción a cargo de Jacqueline Hernández, a quien también entregó cubrebocas para las personas que acuden a algún servicio en las diferentes clínicas. El diputado manifestó su reconocimiento a los trabajadores de la salud. No sé si tengamos algún inserto de él. Déjeme ver. Vamos a ver si la producción nos lo confirma. Mientras, le comento, pues, que el diputado, pues, reconoció el trabajo que desarrolla este personal y también lamentó el fallecimiento de las personas a causa de esta pandemia. Apuntó que es impostergable fortalecer las unidades de salud. Entonces, vamos a escuchar lo que se dijo en esta entrega. Ya de manera anterior, hemos hecho la entrega de algunos kits para los hospitales públicos que reciben pacientes con COVID-19. Y hoy nos hemos enfocado para que a través de la jurisdicción sanitaria número 2, podamos llevar estos kits en materia de salud a los centros. Los de salud que están en las diferentes comunidades. ¿Por qué pensamos en ello? Porque puede ser que ahí sea el primer riesgo de contagio de los trabajadores de la salud. Que pueda llegar alguien que tenga esa necesidad, que pueda llegar alguien que tenga, pues, esa urgencia de poder atender o ser atendido por alguien del personal médico sin saber o sin haber sido diagnosticado con COVID-19. Y que el personal de salud se encuentre en ese riesgo. Esa fue la plática que tuvimos con la doctora Jacqueline Hernández. Esa es la intención de poder estar en esta mañana nosotros aquí entregando esto que creemos que va a ser de muchísima utilidad. Le he pedido a la propia jefa de la jurisdicción que sea ella quien nos asesore para poder adquirir este material. Para que realmente lo que nosotros estemos donando sea material que les va a ser de utilidad y que ellos le van a poder sacar un buen provecho. Va con esa intención para que la gente del centro de salud de Liguerón, de Sosocotla, de Tlatenchi, por decir algunos, tenga ese cuidado y tenga esa atención, pues, en los temas de protección a su propia salud. ¿Esa misma asesoría se tomó al momento de donar la motobomba? Sí, también. Es una motomochila. Motomochila. La que nosotros donamos. Ahorita mencionaba la doctora Jacqueline Hernández, que la gente encargada de atender las epidemias y en el tema de las fumigaciones fue quien la compró. Ni siquiera la compré yo. Fue algo que les pedí que ellos lo hicieran porque siempre trato de hacer lo que es institucional. Lo hago de la mano con las instituciones, con los encargados y lo que es con la población, pues, voy directo ahí sí con la gente, ¿no? ¿Me recuerdas cuántos kits son los que se van a entrar? Sí, estamos entregando 120 kits nosotros de bata desejable, careta, goggles y cubrebocas como el que trae su servidor. Aclaro, digo, porque de repente hay algunos comentarios. Es la primera vez que me pongo un cubrebocas de este tipo. Siempre utilizo como el que ustedes traen. Ustedes han estado conmigo en varios momentos y lugares. Y decirles que es este el cubrebocas que estamos entregando con estos kits. ¿Será una segunda entrega? Sí, sí. Estamos programando también con fecha posterior una segunda entrega y, pues, el tiempo sea necesario. Creo que hoy no podemos decir que ya hay misión cumplida. O sea, creo que cuando ya esto termine y se levante la pandemia y ya no haya ni decesos ni contagios, entonces podremos decir que cumplimos con la parte de la responsabilidad social que nos corresponde. Hay que recordar que la semana pasada fallecieron dos médicos de la jurisdicción sanitaria número dos. Dice que al respecto, el viernes pasado, precisamente la titular, la jefa de la jurisdicción, Jaqueline Hernández, emitió un comunicado breve en donde ella comparte su consternación, su dolor, y comenta que por respeto a las familias, pues, no hubo ninguna declaración de todo esto que está viviendo la jurisdicción sanitaria. Dice que sabemos que todos nos encontramos vulnerables ya que estamos expuestos a la enfermedad, pero también a la discriminación. Vea lo que dice la jefa de la jurisdicción. Nos encontramos vulnerables a la enfermedad, pero también a la discriminación que nos ha tocado ver a lo largo de estas dos, de estas últimas semanas, no solo con los trabajadores de la salud, sino con el entorno, las personas que contienen, que tienen, mejor dicho, síntomas de COVID sean o no confirmadas. Es lo que dijo en este comunicado. Y también agrega que en lo que respecta al brote de la unidad administrativa de la jurisdicción sanitaria, hemos tomado muestras a nuestros compañeros. Dice que tienen sintomatología. En efecto, se aislaron algunos para su protección, apegándonos a los lineamientos establecidos desde el nivel federal. Y mencionar que solo tienen un caso confirmado ahí en la jurisdicción sanitaria número 2. Qué situación la que vivieron la semana pasada. Están saliendo de ella y ahora pues han recibido este material para su protección. Gracias.